Sin ti Verás palabras que me hacen luchar Saber que a mi lado siempre estás Hoy te canto a ti Ahora quiero alcanzar tu cielo Compartir los mejores momentos Mis historias serán para ti Hay paz Si tú me llevas en tu corazón Llegaré hasta el final Serás Esa llama que ilumina en mi interior Y me guía al caminar Sé que no podría respirar Si no me dieras tu calor Hoy te doy mi voz Perdón Si no he sabido agradecer La espera está en el amanecer Perdóname Y ahora quiero alcanzar tu cielo Y contigo vivir mis momentos Mis historias serán para ti Hay paz Si tú me llevas en tu corazón Llegaré hasta el final Serás Serás Esa llama que ilumina en mi interior Y me guía al caminar Si tú me llevas en tu corazón Llegaré hasta el final Llegaré hasta el final Más Si tú me llevas en tu corazón Llegaré hasta el final Será Esa llama que ilumine en mi interior Y me guía al caminar 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 Llegaré hasta el final Llegaré hasta el final Será Esa llama que ilumina en mi interior Y me guía al caminar 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 Gracias por ver el video